¿San Jorge? ¿En qué año? ¿Cómo fue? ¿Qué contacto? Bueno, sí, la llegada mía fue, bueno, para el primer regional que participó el San Jorge en primera, con primera. Y bueno, mi llegada fue a través de un partido amistoso que fuimos a jugar del equipo del trabajo, que yo pertenecía, teníamos un equipo que en ese momento era de la policía, pero justo pasamos en ese año al Poder Judicial, así que en el 88 pasamos, y bueno, era de criminalística y bueno, se dio un amistoso para jugar allá en mortero, a través de unos contactos de Raúl Utrera, y bueno, fuimos el equipo, jugamos un preliminar, de un final de campeonato, y bueno, allí después vinieron los contactos a través de Raúl y de la gente que estaba interesada en reforzar el equipo que iba a participar en primera, así que en ese año fue que llegué al San Jorge. Bien, mira cómo era la historia entonces, a jugar a morteros para tu trabajo, digamos, para la policía, tenían un equipo, debe haber sido interesante el equipo también de la policía para jugar un preliminar acá en el interior. Sí, la verdad que era lindo, el equipo muy lindo, teníamos un equipo que cuando jugábamos acá contra otras sedes de la policía, siempre ganábamos, en Carlos Paz, en el interior, viajábamos y ganábamos siempre. Y bueno, fue así que a varios chicos, a tres por lo menos de los que yo conozco, se les ofreció jugar para este regional, y bueno, por una u otra cosa, uno no quiso aceptar, y el otro sí, y estuvo yendo conmigo todo ese año, hasta que dejó, no participó más del equipo. ¿Quién era el otro? Era Carballo, Hugo Carballo, que jugaba de 8, jugaba de 6, era otro de los compañeros míos de trabajo, que fuimos integrantes de San Foro. Bien, entonces, Paredes Carballo, refuerzos para jugar la liga. Hay muchos recuerdos de gente que ya peina canas claramente, de tu capacidad, de tu habilidad, de tu velocidad, ¿así eras como jugador? Sí, 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 era rápido, era de 2 y me adaptaba, siempre la delantera me adaptaba a cualquier posición, si era de puntero derecho, izquierdo o centro, ¿no es cierto?, o 9. Así que ahí en San Jorge, con Jovino, que era el otro delantero, o entraba yo por izquierda, tiraba el centro, o entraba por izquierda él, tiraba el centro, y estaba yo como 9. Claro. Aquí nosotros estamos pasando una foto precisamente, en donde estás vos en una esquina, está Johnny Jovino también, aparecía Mario Atía, aparecía también Balín Utrera, Jorge Raca, ¿de quién te acordás de la época también? ¿De qué jugadores? Sí. No, no, de todos, de la mayoría, me acuerdo de Balín, que cuando jugaba, él jugaba en tres y yo cuando, así el gol, por esa punta venía, era el primero que festeja, así fue el primer gol que hice, que fue justamente en un clásico, ahí, claro, los clásicos no se podían ver en primera, hasta que llegamos nosotros a primera región. Claro, claro. Ese primer clásico va a quedar en el recuerdo, porque fue realmente, hice un gol de palomita, y empatamos dos a dos, pero fue como un triunfo, la gente estaba en lo que deciden realmente, aparte nuestra cancha, con mucha, mucha gente, así que fue muy límite. El primero que me festeja fue Balín, que venía corriendo por la punta. Balín llegaba a festejar el gol y llegaba a sacarla de la línea, porque así era. Sí, 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 era un defensor bárbaro, igual que todos los chicos, ¿no? Se formó un gran equipo, porque, bueno, ellos ya venían jugando de reservas, venían jugando en memoria esos chicos. Yo lo único que hice fue integrarme a ellos, y si bien no tenía entrenamiento con ellos, porque yo entrenaba acá en Córdoba, en el Parque Sarmiento, yo le había dicho al Tuta, al Rulo, que eran los que con más contacto tenía yo, de que yo no podía ir en la semana, y que únicamente podía ir el domingo. Entonces entrenaba en la semana en Córdoba, en el Parque, y, bueno, se me apodé bien al equipo, o sea, si no lo hubiera durado tres temporadas, y teníamos buena conexión entre todos. Así que, bueno, era un delantero, y me tenía que tirar la pelota, no era en otra posición que por ahí tenés más táctica. Así que, bueno, esa fue la historia allí. Tres años me dijiste que estuviste aquí, que venías a San Jorge. Casi dos años y medio, ya la última temporada, nacieron mis dos hijos, Federico y Agustina, en el 90 y 92, y ya me quedé. Ya costaba más, claro. Ya me obligaron a quedarme, imagínate, todos los domingos, era el viaje, era... No sé si decirlo sacrificado, porque no era para mí un sacrificio, era jugar, me encantó jugar el fútbol, vengo jugando desde que tengo uso de razones. Claro. Y un placer allá, porque por más de que los partidos salieran o ganando, o empatando, para mí era disfrutar de la gente, disfrutar del contacto que yo tenía con ellos, porque se hizo una hermosa relación con casi todos. Así que era un privilegio jugar, realmente. Después, cuando pasan los años, los ven, y así, sí, qué bárbaro eso que se logró. Claro. Aldo, aparte, estamos hablando de 30 años atrás, donde había que subirse un colectivo, madrugada de domingo, o venías el sábado, ¿no? Venías el domingo a jugar y te volvías el domingo. Exacto. Sí, venía el domingo a las 11, a las 6 de la mañana, salía el colectivo Miramar, de acá, de Córdoba, y llegaba a las 11, 11 chirolas allá, en el terminal. Encima. Y ahí estaba el Tuta, algún otro dirigente, siempre esperándome para desayunar, a veces desayunamos ahí en la terminal, y después íbamos para la sede, que estaba ahí en el centro. Sí, sí, sí. Donde después llegaban los chicos, y iban llegando, y íbamos charlando un rato ahí, una previa, digamos, y después a una de las casas, alguna de las casas de todos, de toda la comisión, que realmente trabajó a pulmón todos esos años para lograr esto, ¿no? Claro. A una de las casas, podía ser a la casa de la familia Utrera, o a la casa de Cortés. Claro. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero, o a algún otro jugador de Lolo, que me invitó también a comer, así que era a comer, y después que era el partido, o sea, era todo ese trayecto, desde las 6 de la mañana que tomaba el colectivo, un rato antes que me levantaba, y volví a las 11 de la noche a casa. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Y sí, mi mujer, bueno, en ese momento, en el 89 estaba embarazada, así que nació en el 90 Federico, y también todos los domingos con su padre estaban, se iba para allá, y bueno, yo no iba a jugar. Claro, mirá vos, ¿no? La idea también del sacrificio, ya sea por la familia, por jugar al fútbol, porque lo decíamos, no era fácil, porque vos, digamos, laburabas de lunes a viernes, de lunes a sábado, y por ahí el domingo, que era el día de la familia, y lo decías, chau, hasta el lunes, porque llegar de nuevo de noche. Así que 24 por 72 horas, y en ese momento, por ejemplo, me tocaba en guardia los mismos domingos, que trataba de cambiarlo, muy pocos domingos falté a jugar, porque siempre tenía la gauchada de algún compañero que me hacía la gauchada de cambiarlo, y si no, bueno, fue algún domingo que no pude ir. Y los sábados, cuando trabajaba los sábados, eran 24 horas, o sea, que era salir de hacer 24 horas en la calle y subirme al colectivo para irme para allá. Y así mismo, cansado y todo, te bajabas y corrías, porque el que le pregunté, o el que habla de Aldo Aparedes, era un tipo un velocista, muy rápido, muy potente, con gol, así que imagínate, si te hubieses descansado mejor. Claro, sí, aparte, el colectivo, tú me decías todo, esos colectivos que no eran cochecados, ni mucho menos, así que, sí, sí, bueno, pero era lo que había, y bueno, sí, y el amor que yo le agarré al club, por todo, porque yo no, no estoy detrás del escenario, nosotros no estamos detrás del escenario, y menos, menos yo que venía de afuera. Los chicos sí sabían, porque había mucho sacrificio de toda la comisión directiva, de los mismos jugadores, de la familia, que hacían, qué sé yo, empanadas para ayudar a todos, a guardar un poco las ideas, y bueno, y todo como se hizo pulmón, todo el vestuario, como se llegó a primera, y el, y digamos así, el resultado de todo eso, se vio en todo esto que es ahora el club, ¿no? Sí. Trabajó desde un principio, todo eso, como digo yo, el, el, el rulo, Cárcano, que estuvo siempre, viste que son los forjadores de, de, San Jorge en primero, y ahí, sí, apuntalando para arriba todo el crecimiento del club. Aquí mismo estuvo Rulo, ¿no? Contando, sí, un poco su historia, su historia de fútbol, su historia de dirigente, su historia como técnico, y siempre también te mencionaba, es como uno de los grandes refuerzos que trajo San Jorge, no solo por lo que daba en la cancha, sino como tipo, como buena persona, así que bueno, Rulo también tiene una gran referencia hacia vos. Claro, sí, 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 igual que, igual que yo, y bueno, y a todo, a toda la familia, ¿no? Porque por ahí no se van viendo, de algunos, pero todos los que estaban en el bar, el café, qué sé yo, todo, toda la familia, entonces eso hacía que las cosas salieran bien, claro, y se demostraba en la cancha, bueno, este, o sea, lo que era voluntad, y meter en la cancha, y jugar hasta la última, la última pelota, este, se demostraba esa forma, y después, bueno, si no salían las cosas, era, era, era otro problema, pero, sí, 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 llegábamos todo, como, como yo te decía, era un poco sacrificado llegar, y, este, bueno, lo, lo hice, y bueno, me dio su, su fruto, porque dejé muchos recuerdos allá, este, me han hecho otros, otros reportajes, y bueno, se ve que, que, fue bueno, mi paso para allá, sí, 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 ni hablar, ni hablar, y en la época inicial, como decís vos, porque San Jorge, arrancaba su etapa en primera división, con monstruos, porque el centro tenía, equipos siempre competitivos, nueve tiros, competían, chipión, y bueno, llegaba este humilde San Jorge, a no desentonar, por lo menos, no, claro, sí, 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 y es así, que el primer campeonato, parió un poco partido, estuvo muy bien, este, eh, y, sí, nos plantamos en todas las canchas, y, con equipos ya, este, muy reforzados, pero teníamos eso que, que te decía, que Miguel venía delante de una reserva, y de unos chicos que ya venían jugando, de inferiores, y, bueno, se vio que, este, se podía adaptar perfectamente a primera, con algún refuerzo más, viste, y, 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 y llegar a, a estar en los primeros puestos, no sé si fuimos cuarto, quinto, en el campeonato. Y, el piso, porque este programa se llama territorio deportivo, hoy uno ve que son alfombras los campos de juego, no era fácil tampoco cuando la pelota picaba para cualquier lado, en otra época, ¿eh? Sí, no, 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 había muy pocas canchas lindas, este, ponerle ahí el mortero, puede ser, este, o, el nueve, o el tiro, pero después eran muy pocas canchas lindas, la nuestra, bueno, se hacía lo que se podía, y, bueno, se jugaba como se podía, pero, este, era así. Era, a veces una ventaja para el local, y una desventaja para el visitante. Sí, 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 y yo que por ejemplo no había, no había tenido experiencia de jugar a un equipo así de, 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 de un pueblo, para mí fue toda una sorpresa, fue toda una experiencia hermosa, este, ver los clásicos, la cantidad de gente que llevaba de San Jorge, era impresionante, los camiones, cuando jugábamos el visitante, nos iban a alentar a todos lados, la verdad que muy, muy lindo, muy lindo toda la experiencia de allá. Y te diste el gusto de hacer un gol en un clásico, en el clásico que, iniciaba la historia, de Palomita, contame la jugada. Y la jugada arrancó un pelotazo por izquierda a Joino, Joino levantó la cabeza, vio que yo entraba por el centro, y me tiro, me tiro el centro, y entre a la altura del, del penal, más o menos, a la altura del penal, y ya llegando con la última, el arquero se quedó, no salió, y bueno, y ahí, este, se me ocurrió, porque el arquero no, pensaba que yo llegaba con la última a puntear la pelota, pero no, yo me tiré, digo, yo me tiro, y me tiré de Palomita, y le cambié de palo, y entró el pegado al palo, abajo, al lado del palo, voló, el arquero no llegó, y fue, fue una explosión de la cancha, que venía abajo, me tiré de hermoso, hermoso, recuerdo del gol, y decía, hermoso recuerdo. Sí, tienen eso los clásicos en Brinkman, son muy particulares, más allá de los tiempos, quién va primero, quién va último, cómo llega uno, cómo llega el otro, en Brinkman, a lo largo de la historia, los clásicos siempre tienen su propia historia, y son extraordinarios. Sí, 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 muy lindos. Aldo, y luego de San Jorge, como para ver, que vos me decías que no habías jugado en el interior, en primera en liga, ya está, después no jugaste en otro lado, o seguiste jugando en primera división? No, no, así profesionalmente no, no jugué, no, 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 ya, este, yo, en realidad yo ya había decidido, este, dejar el fútbol, yo vengo de la cebollita, en Belgrano, 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 fue de la cebollita, y llegué hasta Reserva, con jugadores que, después jugaron, muchos jugadores jugaron en primera, como Javier Sodero, que fue en River, Sí, después, este, Pablo Pratina, que también jugó por, por todo, Pratina, Pablo Pratina, después, este, llegaron los otros chicos que venían, ahí en una división abajo, que eran los, los Chiedra, Carlos Chiedra, y, y, y el hermano, este, bueno, algunos de los jugadores que llegaron a primera, después yo dejé ahí, de jugar, y, y bueno, ya, yo te, ya habré dejado los veinticinueve años, Claro. Y ahí, cuando, cuando me convocó, digamos, la posibilidad de ir a, a San Jorge, ya tenía veinticinco, veinticinco años, pero, bueno, este, me puse, me puse en la plenitud del jugador, me puse en la plenitud del jugador, y para jugar en el campeonato. Claro, la plenitud del jugador era, así que, bueno, por ahí se dice que entre los veinticuatro y los veintiocho, el jugador está pleno. Claro, sí, 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 no, no, y, hoy por hoy, más todavía, viste, se juegan hasta los treinta y cinco, treinta y siete, treinta y siete años, este, pero bueno, era, fue, fue así, este, la gran oportunidad que tuve ahí, y bueno, de, de mostrar realmente lo que yo, lo que, lo que podía hacer, y la verdad es que resultó bárbaro, hicimos una campaña bárbaro en el primer campeonato, o en el segundo más o menos, y ya, este, y ya terminó mi paso por ahí. Claro, claro. Pero bueno, Aldo, queríamos charlar un ratito con vos, que nos cuentes tu experiencia vivida aquí en San Jorge, te repito, dejaste una gran huella en el poquito tiempo que jugaste, porque fue el inicio de San Jorge en la primera división de la liga regional, y traer refuerzos era común en los clubes, y San Jorge entraba y tenía que reforzarse con algunos nombres, y bueno, fue tu caso uno, que dejó una gran huella, veo que tenés la camiseta, te han rendido los honores también en otros tiempos, así que bueno, felicitaciones por, por allí, por dejar una huella aquí en territorio deportivo de Brinkman. Bueno, bueno, Pablo, muchas gracias por esta, esta entrevista, realmente, este, soy orgulloso de haber vestido esta camiseta, de haberla transpirado, de haber ganado, perdido o empatado, pero haberla vestido, y haber conocido esa gente maravillosa de San Jorge, que me brindó todo, me brindó su casa, me brindó su familia, era uno más de la familia, era uno más integrante, como si yo hubiera venido de la cebollita de San Jorge, porque me querían como si fuera un hijo, un nacido de allí del club, entonces yo me siento halagado, y lo único que puedo decir es que gracias por siempre a toda la familia, a todos los, a todos los dirigentes que en ese momento estaban, y que, bueno, todavía están algunos, así que me pueden llegar un saludo grande, si me están viendo, a todas las familias, y bueno, realmente un placer de haber estado allí por este tiempo. Bien, Aldo, bueno, a cada invitado siempre le damos la gentileza del presente de Robertino, aquí hombres, bueno, de alguna forma lo haremos llegar, y agradecerte otra vez enormemente, por haber pasado por nuestro programa, ha sido un honor entrevistarte, charlar con vos, y que hay mucha gente que seguramente se va a emocionar, y va a recordar tu paso por San Jorge, y por Brickman, en aquel momento pueblo, hoy ciudad. Gracias Aldo, abrazo a la distancia, y cuídate mucho. Muchas gracias Pablo, un abrazo para la Ava, y a todos los familiares de San Jorge. Chao. Chao, chao viejo, hasta luego. Chao. Allí pasaba entonces, la palabra de Aldo Paredes, este enorme delantero, que fíjense que usted está impecable, se veía impecable, es como cuando lo vimos a Rubén Tabano, ex jugador de centro, impecable físicamente, como para seguir jugando realmente. Pero bueno, gracias Aldo, otra vez, y bueno, lo habíamos hecho, con el loco cabalo, uno, un loco lindo que dejó una gran historia en centro, lo hicimos con Aldo Paredes, otro loco lindo que dejó su historia en el santo. Nos vamos a la pausa, señor director, con el video musical, homenajeando al más grande de todos los tiempos. Ya volvemos, hay mucho más material, ¿eh?